¿Qué quieren las autodefensas? ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A Mireles por luchar! A más de un año y medio, la lucha sigue. Las pancartas y las exigencias se mantienen. Libertad a Mireles y autodefensas legítimos, se leía en lonas que preparaban ciudadanos en las inmediaciones de la Plaza Benito Juárez. Desde minutos antes de las 16 horas, comenzaron a llegar poco a poco ciudadanos en apoyo a las jornadas de lucha por la libertad del doctor José Manuel Mireles Valverde y demás integrantes de los grupos de autodefensa. Desde niños hasta adultos, acudieron a este espacio del Centro Histórico Moreliano para participar en una marcha convocada por Virginia Mireles, hermana del doctor José Manuel Mireles, luchador social, preso desde hace más de año y medio. El licenciado me comenta que hay que esperar que todo el expediente llegue con el magistrado y después de ahí él va a solicitar lo que es la apelación, que es ahorita lo que está en puerta nada más. A su llegada al mitin, Virginia Mireles, hermana del doctor, aseveró que estos meses han sido muy difíciles, pues no ha podido ver a su hermano, quien ha mostrado deterioro en su salud y estado de ánimo. Han estado días muy mal y días que ha estado mejor, y con la noticia de que le negaron su libertad, otra vez cayó en depresión. Ese es el doctor Mireles y ese es el retrato de todos los autodefensas presos, de todos los presos políticos, la desesperación, la impunidad y la impotencia. Luego de que en días pasados se le negara la libertad, indicó que su defensa planea apelar el resolutivo en próximas semanas. Con imágenes de Iván Casimiro e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.